Ay chiquita Sin demonios ¡Voy! Sin demonios, César ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, un segundo! ¡Ya voy, ya voy! ¿Y tú? ¡Estoy no terminando todavía! ¡Ya voy, ya voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Buenos días, hijos. ¿Cómo están? Este, mire, seré breve. De casualidad, esta joven no se le hace conocida. No, no he tenido el placer de conocerla. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Bueno, la verdad es que ella está desaparecida. Y nos dijeron que una persona como usted, con sus mismas cualidades, desde India, con esa túnica negra, andaba con ella. Bueno, señorita, pues déjenme informarle que... Le informaron mal. Yo soy una persona dedicada al servicio de Dios. Sería incapaz de hacer algo así. Así que... No sé por qué la están buscando aquí. Bueno. Y... Una preguntita. Ese rasguño que usted tiene ahí en la mano. ¿Qué pasó? Ah, eso. Es mi gato. Cuando tiene hambre se pone muy rabioso y... Y ya sabe cómo son los animales. A ver, espere. ¿Y ese sonido? ¿Qué fue eso? Eh... Eso seguramente fue mi perro. Sí. Mi perro es muy inquieto. Se mueve muchísimo aquí dentro de la... de la parroquia. Gato y perro. Pero gato y perro juntos, ¿no? Bueno, gato, perro, ¿qué más da? Son animales. Pero... Oficial, ¿por qué me están haciendo tantas preguntas? Al parecer, yo soy sospechoso de algo. Bueno, como le dije, nos dijeron que una persona como usted andaba con la joven. Ella está desaparecida y, por lo tanto, hay que investigarlo. Pero no se preocupe, nosotros nos vamos a retirar. Bueno, se lo agradezco mucho. Solo que, en caso de que usted sepa algo, por favor comuníquese con nosotros inmediatamente. Inmediatamente, no se preocupe, Oficial. Pase un buen día. Permiso. Eh, eh, eh. ¿Está seguro que no sabe nada, que... usted no ha visto nada? Sí, le acabo de decir que no. Y me están empezando a hacer sentir incómodo. ¿Por qué me preguntan tanto? Si tienen algo que decirme, dígamelo y punto. Le estoy diciendo que no conozco a esa chica ni la he visto en mi vida. Además, es una falta de respeto que ustedes vengan a mi parroquia a tratarme así, a interrogarme como que yo soy un delincuente. Tienen que respetar esta vestimenta. Yo soy un representante de Dios en la tierra. Y eso no está bien que ustedes lo hagan conmigo. ¿Ok? Así que pasen buen día. Bueno, Reiner, la verdad es que no sé, esto me parece demasiado extraño. Ese hombre tiene un comportamiento, no sé, está muy nervioso. Ese padre, ese padre se encuentra muy, pero muy raro. Pero, ¿qué piensas hacer? Bueno, la verdad es que yo me voy a quedar aquí. Tú veas el destacamento y quédate monitoreando desde allá y todo eso. Yo voy a estar aquí, voy a estar al pendiente, porque es como te digo, algo aquí no me está cuadrando. Bueno, yo voy a investigar de todos modos. En dado caso que pase algo, solamente emergencia, ¿sí? Está bien. Bueno. ¿Tú crees? ¿Dónde piensas que vas? Lo siento mucho, pero te quiero, dormidita. No vaya a ser cosa que quieras inventar, ¿no? Pues sí, vamos a ver que venimos. ¡Señor! Tapis. Por lo demonio. No deja que yo termine de hacer mi trabajo. ¡Voy, voy! ¡Dios! ¿Usted es tu trabajo oficial? Mire, señor, de verdad, con todo el respeto, necesito que me diga en este momento que son esos ruidos tan extraños que estoy escuchando. Oficial, yo le dije ya lo que está pasando aquí. Son mis animales. Y le voy a hacer una pregunta yo ahora a usted. ¿Usted piensa pasarse todo el día molestándome? Yo tengo cosas que hacer. Y cada vez que usted llega, me interrumpe. Ahora estaba orando en oración de la tarde. Pero ya usted me la interrumpió. Si no tiene nada que hacer, oficial, póngase a buscar delincuentes reales. No venga a la casa de Dios a estar molestando. Señor, mire, yo le estoy hablando a usted con todo el respeto del mundo. Y no es para menos. A mí, por favor, bájenme el tono. Porque si no sabe, soy oficial. Y una preguntita. ¿Usted, de casualidad, vive solo? ¿Aquí no viven más personas? No, aquí no vive nadie. Mis animales y la presencia del Señor. ¿Será que usted me puede prestar su baño? Oficial, con todo el gusto se lo prestaría. Pero el baño está averiado. Tengo una semana que no tengo disponibilidad con el inodoro ni con el baño. Así que lo siento mucho. Oficial, y si... Ya terminó, por favor. Tengo cosas que hacer. No, no he terminado. Y le digo algo, voy a pasar. Porque tengo que supervisar y percatarme de que todo dentro de este lugar esté bien. Oficial, déjeme informarle una cosita que se le está pasando por alto. ¿Usted tiene una orden de cateo? ¿O una orden para registrar mi parroquia? Si no es así, le voy a pedir, por favor, que abandone la casa. Por favor. Señor, usted, como es un hombre tan bueno, tan bondadoso, yo sé que jamás me negaría agua. Entonces, ¿sería posible que usted me pueda dar un vaso de agua? Me promete que se tome el vaso de agua y se larga, ¿sí? Sí. Ok. Hasta adelante, va a ser. Señor, una preguntita. Ajá. ¿Qué usted hace para no aburrirse? Ay, hija. Lo que hacen todos los curas. Orar, dar la misa. Al otro día, volver a orar, volver a dar la misa. Cosas de cura. ¿Y me puede decir qué hizo ayer en la mañana? Tenga su agua. Vamos a ver, señorita. Déjame hacerle una pregunta. ¿Usted entró aquí a tomar agua o a seguir interrogándome? Porque le voy a decir algo, me está haciendo sentir muy incómodo. Al parecer, usted no se ha dado cuenta. Usted está hablando con un representante de Dios en la tierra. Un representante de la iglesia. Por lo tanto, me siento muy incómodo con este interrogatorio que usted me está haciendo. Como si yo fuera un sospechoso de algo. ¿Ok? Señor, mire, de verdad lamento incomodarlo, pero es que aquí hay cosas que no me cuadran. En especial, ¿por qué si esto es una iglesia? Porque no hay nada de Dios. No veo cruz. No veo ni siquiera una Biblia. No veo absolutamente nada. ¿Y qué usted pretende? Que voy a tener las Biblias aquí en la cocina. Eso es un libro sagrado y lo tengo guardado en mi habitación. Y si no veo una cruz, es porque estamos remodelando. Y he quitado todos los accesorios y lo he guardado en otra habitación. Conforme. Así que si ya terminó con su interrogatorio, termine su vaso de agua, por favor. Para que se largue, que yo tengo cosas que hacer. ¿Qué fue ese ruido? Tiene de ser mi gato. Ya tengo que proseguir con los tiempos. ¡Chicos! ¡Chicos! A ver. ¿Usted me puede explicar qué significa esta cartera aquí? Eh... Eso... Fue unas visitas que tenías. Seguramente lo olvidaron. Se las haré llegar más tarde. Ah, mira qué bien. Con que para todo usted tiene una respuesta muy coherente, ¿verdad? Bueno, oficial. Si eso fue lo que sucedió, ¿qué quiere que le diga? Perdón. Señor, ¿usted me puede explicar qué es este desorden? ¿Por qué este cuarto está así de esa forma? Lo que pasa que... No me dio tiempo de... de arreglar la cama esta mañana cuando me levante. Pero la organizaré desde que usted se vaya. Ay... Le de usted siempre es tan conveniente, ¿verdad? Hello. Ah, sí, está bien. Ya mismo voy para allá, no hay ningún problema. De acuerdo. Ah... Fíjese, señor. Que parece que... El universo está conspirando a su favor. Hoy es su día de suerte. Me llamaron y me tengo que ir. Pero no se crea. Voy a seguir vigilando el área. No te quiero, señor. Señorita, ¿y vino por la sobrina del señor? Sobrina, ¿de qué hablas? Sí, lo que pasa es que dijo que su sobrina estaba como un poco enferma y necesitaban llamar a alguien. No sé, a ver si la pudieron auxiliar o algo porque ella ya estaba preocupadísima. Pues, ¿cómo no? Mira, muchísimas gracias por decirme eso. Ya mismo me ocupo de esta situación. ¡Ey, señorita! Pero... ¡Señor! ¡Alto ahí! Y despeguesele en este momento a la joven que creía que se iba a salir con la suya, ¿verdad? Deme las manos. ¡Vamos! Y no se mueva ni un segundo. Le aseguro que esto que usted acaba de hacer lo va a pagar muy, pero muy caro. ¡Vamos! Y ahora siéntese ahí en la silla en lo que llegan los demás oficiales por usted. ¿Estás bien? Vamos, espérate. Ay, tú tranquila. Ya estás segura. San y salva conmigo. Ven. Ay, tú tranquila. 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 Gracias por ver el video